Está de fiesta mi querido Itusaico, los pescadores van llegando a la ciudad y muy bravío el ancho río esperará, en la alargada emocionante un zapucay el lancherío jineteando en su cauta, sale al galope sobre el manto de cristal y cada barra va agitando su bandera, amarrado a la puntera, el gran premio llegará Surubí, rendido al sueño pescador, sos incansable luchador Surubí, te da tu fiesta y tu saingón, engalanada mi ciudad siempre aquí te esperará Están de fiesta mi querido Están de fiesta mi querido Itusaico, los pescadores van llegando a la ciudad y muy bravío el ancho río esperará, en la alargada emocionante un zapucay el lancherío jineteando en su cauta, sale al galope sobre el manto de cristal y cada barra va agitando su bandera, amarrado a la puntera, el gran premio llegará Surubí, rendido al sueño pescador, sos incansable luchador Surubí Surubí Surubí